Si no sabes cómo enviar tu dinero de Estados Unidos a México y estás a punto de comprar un terreno aquí en Yucatán, este episodio es para ti. Existen diferentes maneras al momento de querer enviar nuestro dinero del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, acá a México al momento de querer comprar un terreno. Antes de que te diga cómo poder hacerlo de manera exitosa, me gustaría platicarte un poquito acerca de unas cositas que tienes que cuidar al momento de hacer el tema de la inversión. En primer lugar, te darás cuenta que cuando quieres comprar a lo mejor un terreno aquí en el estado de Yucatán, dentro de Desarrollos, el dueño de la tierra es una persona moral muy importante, anótalo con negritas y subrayado. Debes de depositarle el dinero a la cuenta del dueño de la tierra, a menos, a menos que bajo algún contrato o bajo algún documento que te estén soportando y acreditando, a la persona moral o a la cuenta que vayas a depositar esté autorizada para recibir los pagos de esa inversión. Ahora bien, se han presentado algunas situaciones de cuando, sobre todo, yo tengo muchos inversionistas que están en Estados Unidos y Oye, Jerry, quiero enviar mi dinero a Estados Unidos y se vuelve un poquito tedioso el proceso, pero encontramos una manera de poder hacerlo de manera exitosa y sencilla. Las primeras opciones que vas a poder encontrar, en primer lugar, vas a poder agarrar y enviarlo probablemente desde tu cuenta americana al banco mexicano, pero en muchas situaciones se presentan como muchos problemas de parte de los bancos americanos. ¿Cuál es la razón? La desconocemos, pero al momento de querer hacer las operaciones, termina siendo un poquito cansado a lo mejor todo el proceso que te hacen pasar por el banco americano. El otro, o la otra manera que podrías hacer, es, si tienes tú una cuenta mexicana que sacaste en algún punto, puedes hacer la transferencia desde esa cuenta mexicana, pero esa opción no todos la tienen. Algunos dicen, oye, Jerry, yo vivo en el extranjero, solamente tengo una cuenta americana. Si quieres invertir en el estado de Yucatán y evitar caer en terrenos fantasmas que no tienen ningún futuro y quieres invertir en terrenos que se entreguen totalmente urbanizados, que tu dinero se ponga a trabajar o para algún plan de retiro, aquí abajito te voy a dejar la información para que puedas invertir en terrenos desde $1,999 pesos mensuales, a menos de 10 minutos de la playa, a menos de 10 kilómetros de la playa, en puertos importantes al día de hoy en Yucatán, pero sobre todo con el 100% de certeza jurídica. Así que, si tú eres una de las personas que quiere convertirse en inversionista, aquí abajito te dejo el enlace para que te demos toda la información. Ahora bien, nosotros hemos encontrado a un intermediario, una aplicación que te apoya a que el dinero pueda pasar de tu cuenta a la cuenta que vas a depositar a la cuenta del inversionista. Y como te lo dije desde un principio, normalmente vemos que el nombre de la cuenta o a nombre de quien está en la cuenta es una persona moral. Y hay algunas aplicaciones como a lo mejor Shum, Rently, que podrás conocer, que podrás haber incluso ya utilizado, pero esas aplicaciones no nos sirven cuando se trata de personas morales, cuando se trata de empresas. Cuando se trata de este tipo de personas morales o empresas, el nombre de la cuenta, la que nos ha resultado exitosa y no hemos tenido ningún inconveniente con ella, se llama Wise. Entonces, cabe aclarar que esto no es un video patrocinado, simplemente es extenderte, que es lo que nos ha funcionado, porque muchas veces hay esa complicación y esa sencilla cosita pudiera a veces colmarnos la paciencia y decir, ¿sabes qué? Es un rollo mandar dinero, ya no quiero hacer la inversión. Entonces, yo lo que quiero hacer con este video es ponerte esta herramienta para que puedas utilizarla y te la quiero explicar un poquito. Wise, de alguna manera podríamos agarrar nosotros y ver si lo buscamos a lo mejor en internet, nos vamos a dar cuenta que Wise básicamente es un servicio online que permite enviar, recibir y mantener dinero en diferentes divisas como el dólar y, por supuesto, los pesos mexicanos. Aquí abajito te voy a dejar un enlace para que puedas descargar esta aplicación o pídemela en mis redes sociales si no la encontraste por algún motivo. Oye, Jerry, quiero la aplicación de Wise. Wise, pásame el enlace que tienes, porque con este enlace en tus primeras transferencias te van a hacer un descuento incluso en el tema de la comisión y eso también nos apoya. Cuando tú agarras, nos apoya a ti como inversionista a que puedas tener esta comisión también más baja de lo normal. Incluso vas a poder domiciliar y vas a poder hacer diferentes cosas en esta aplicación. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Y en este punto te lo quiero mostrar también en la pantalla para que tú puedas ver básicamente lo que vamos a poder nosotros realizar. Tú entras a la aplicación de Wise y en esta aplicación nosotros vamos a poder encontrar que vamos a tener nosotros en la parte de inicio, poder dar un clic a enviar. Ahí es donde nosotros, esto es una vez descargada la aplicación del enlace, ahí es donde nosotros vamos a poder agarrar y vamos a poder colocar el monto que vamos a enviar. Por ejemplo, en mi caso a veces envían primero el apartado y luego el resto el enganche. Hay otros inversionistas que deciden enviar directo lo que viene siendo el enganche. Entonces tú acá vas a colocar la divisa a la que quieres enviar, o sea la parte de bueno pues oye pues mi moneda es dólares, vas a poner dólares y el destinatario que va a recibir, bueno pesos mexicanos. Entonces voy a mandar mil dólares y eso es una de las cosas que vamos a colocar nosotros en el proceso. Ahí van a hacer la conversión e incluso nos van a mencionar cuánto es lo que va a corresponder a esto. Es decir, oye mil dólares en el momento te lo toman a razón de tanto y ahorras tantos dólares. Ahí le das continuar y te va a decir a quién le quieres enviar dinero. Bueno, en esto nosotros le vamos a poner añadir y te van a salir diferentes opciones. La opción importante para nosotros es una empresa organización. Porque recuerda, ahí es donde nosotros vamos a tener esta oportunidad de meter los datos de la cuenta a la que estemos enviando. Ya dependiendo sea el caso de la cuenta, vamos a poner los datos de la cuenta que nos envíen, el nombre de la organización, clave interbancaria, LRPC solucional, no lo tienes que poner. País del destinatario, ciudad, dirección y el código postal. Bueno, obviamente también te va a pedir un correo electrónico y lo que sucede es que tú le vas a dar ahí enviar y te va a aparecer también unos detalles. Cuando tú agarras, yo en lo personal lo que hago muchas veces es me mandan el primer screenshot de que está en proceso la operación. La operación va a llevar un tiempo. A veces son unos minutos, a veces son unas horas, a veces al día siguiente. Y después de que se termina de hacer la operación, te va a dar la oportunidad en la parte de detalles de crear un PDF. Ese PDF es el comprobante de la operación. Con eso se va a poder rastrear la operación. Así de sencillo, muchas veces pareciera a lo mejor complicado. Pero te lo prometo que inversionistas que tienen ya una edad avanzada y que me han dicho esto, la tecnología no se me da, han logrado utilizar esta aplicación y la han sabido hacer con éxito. De ahí tú puedes revisar todo lo que tiene que ver con la aplicación. Vas a poder encontrar también que al final del día, oye, pues a lo mejor puedes domiciliar tus pagos. Puedes de alguna manera también tener en cuenta que tienes límites para poder transferir y es muy bondadosa. A la fecha que estamos grabando esto es en marzo de 2024 que la aplicación hoy por hoy nos funciona. Eventualmente, si llegara a cambiar, si llegáramos a encontrar una mejor, o incluso si tú sabes de alguna mejor, déjanos aquí en los comentarios. Pero recuerda, pueden existir diferentes servicios que hacen esto, como los que te mencioné, Rempli, Shum, pero en el tema de persona moral, empresa, esta es la que nos ha servido de manera exitosa. Si tú quieres comprar un terreno aquí en Yucatán, quieres aprovechar los precios, congelarlos y ganar plusvalía, además de invertir en una zona en crecimiento, también te dejo acá abajito el enlace donde te vas a poder comunicar con nosotros para que puedas invertir y las redes sociales también. No olvides suscribirte a este canal y si te sirvió este episodio, compártelo y usa la aplicación y me cuentas qué tal te va. ¡Suscríbete al canal!